Hola Crescoscuros aquí Mr. Oscuro con un nuevo vídeo para usted Hoy estoy aquí ya con un micrófono, sí, yo tengo aquí un micrófono casero que hice con mis propias manos Y espero que se esté escuchando bien el audio, en los comentarios me tienen que decir algo relacionado al vídeo Y también si se oye bien el audio, obviamente Y bueno, hoy vengo a hablar del capítulo escapismo, sí Hubo mucha controversia en el fandom Y muchos dijeron que era un episodio relleno y todas esas cosas Hoy vamos a hablar sobre eso, escapismo Fue un episodio relleno, comenzamos Desde que se estrenó este capítulo hubo una maseroña de gente que decía que este capítulo era puro relleno Bien, esa gente que dijo eso está muy equivocada Pero bueno, si ellos piensan que es relleno pues se respeta cada uno con su opinión Eso sí, sin insultar Sin insultar, pero el fandom de Steven Jr. es más tóxico que no sé qué Mientras iba por las redes sociales investigando más a fondo sobre todo este rollo Encontré una publicación de cool post que dice lo siguiente Cashmoy, guionista y storyboard de Steven Universe Ha dicho que el episodio escapismo es el más secreto de la temporada Yo al leer esto no lo creí Aunque lo ha dicho una persona que trabaja en la serie, no lo creí Porque sinceramente yo no vi nada raro en el episodio escapismo Yo lo vi y pues me pareció como todo capítulo normal, digamos Y yo dije paso de largo y pasé de largo Después la cuenta Cartoon Fan fue la que reveló esos secretos ocultos en el capítulo Y yo lo vi A ver, vamos a mostrarles a ti Steven Sandia llega a una aldea Son rebeldes y otras organizadas Les suena Y al llegar arreglan las diferencias que tenían Bueno, acá ya nos podrían estar revelando el futuro de la serie ¿Por qué lo digo? No tenemos que ser tan listos para averiguarlos Muy bien, las rebeldes podrían ser las Crystal Gems Y las organizadas las Diamantes Y digamos que Steven ya trata de solucionar los problemas con las Diamantes Pero ellas no las quieren escuchar Es por eso que las cosas se van complicando demasiado Aunque se haya arreglado la diferencia entre las aldeas sandías Eso no será tan fácil como arreglar un asunto con las autoridades más grandes del espacio exterior Digo yo Bueno, lo siguiente La estatua a la que las sandías ordenadas le rendían tributos Pero tiene una postura parecida a alguien Sí, a Diamante Blanco Sí, muy parecida Y yo no lo noté Y la estatua de las sandías rebeldes Tiene cierta signitud con Ahí está Con Rose Cuarto Ya que la estatua también está así Parada sobre una piedra Y ahí siendo ¡Ey! Revelándose digamos Bueno, aquí Y vamos con la conclusión En conclusión El capítulo escapismo no fue relleno Porque Rebecca Sugar ya había confirmado Que los capítulos rellenos no existen en la serie Todos los capítulos siguen la trama de la serie Y es verdad Es verdad todo eso Porque ya se puede notar digamos Lo que pasa es que el fandom está muy cabreado Porque el capítulo no ha cumplido con las expectativas que ellos esperaban Muy bien Aquí ya tenemos todavía el asunto del fandom Digamos que el fandom ya está pidiendo ya traer las cosas Sí, fanservice Pero qué pasa No se les complace con nada Digamos que el fandom pide las cosas de Valde Pero luego ¿Qué hacen? Pues bueno Criticar Es lo único Sí Lo único que para que sirven ustedes Es para criticar No digo que todo lo del fandom sea así Pero bueno Vamos Si tú Por ejemplo Pides que tal chip sea real Y te conceden Pues bueno Cuando te llega eso Alégrate No critiques Pero el fandom de Steven Universe Es muy tóxico Digamos Y bueno Nada más que decir Yo Me despido Que despido entre la oscuridad Mi estero oscuro Adiós